Imagina que estar frente a imágenes trascendentes para el artista, para la humanidad. La carrera de Historia del Arte, acotada, delimitada, demeritada, competida. Desde museos, galerías de arte, espacios de exhibición, editoriales, casas de subastas. Que la verdad es que yo sentí que se quedó corta la carrera. Hay un estereotipo, un prejuicio muy fuerte en torno al hecho de que es una carrera para señoritas. Estudiar Historia del Arte es como cualquier carrera artística, es un acto subversivo. Estudiar Historia del Arte